Cuasar TV, las noticias en breve. Decenas de estudiantes de la normal de Tiripitío bloquearon la calzada Ventura Puente y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas del Estado para solicitar el pago de becas a 140 alumnos que les adeudan desde el mes de julio. Tras unas horas de negociación, los normalistas se retiraron luego de que la autoridad les ofreció finiquitar por lo menos dos de los cuatro meses. En sesión ordinaria, la 72ª legislatura dio lectura al documento donde se informa la ausencia injustificada de la presidenta municipal de Pátzcuaro, Salma Carrún Cervantes, la cual se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis y posible dictamen. El presidente de dicha comisión, Olivio López Mújica, informó que existe una terna y omitió dar los nombres por seguridad de los mismos posibles aspirantes a encabezar la alcaldía. Agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, tomaron las instalaciones de las áreas administrativas y de rectoría en Ciudad Universitaria para exigir la reinstalación de 15 compañeros que fueron dados de baja por las autoridades. Aseguran que se violentaron sus derechos laborales. Los diputados de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD se dijeron dispuestos a darle seguimiento a la información presentada por Guillermo Valencia Reyes en la que manifiesta su intención de ejercer el cargo de presidente municipal constitucional de Tepalcatepec. Asegura que está en su derecho de solicitarlo, aunque algunos consideran prudente esperar a que existan las condiciones de seguridad en el municipio. Durante sesión ordinaria, los diputados michoacanos dieron lectura a la iniciativa de Ley de Protección Integral al Ejercicio del Periodismo en el Estado de Michoacán, presentada por Ciudadanos Periodistas, así como otros puntos.